¿Quieres comenzar a cantar desde cero en el 2023? Aquí te digo por dónde empezar. Talento no requerido. Hola, mi nombre es Doctora Voz. Mucho gusto si no nos conocemos. Y mi trabajo es ayudar a los cantantes a encontrar su potencial vocal. ¿Estás listo? ¡Vamos allá! Lo primero que te voy a recomendar es que hagas cantar un hábito. Y no tiene que ser un hábito muy difícil. De 5 a 10 minutitos al día es suficiente. Lo importante es que estés sin distracciones, solo, y que te sientas en un espacio seguro. Esto puede ser hasta en la bañera. Lo importante es que tengas ese espacio y que crees el hábito. Poco a poco puedes ir añadiendole tiempo y a lo mejor cambiando el espacio para que tengas más comodidad. Y te preguntarás, ¿y qué voy a hacer durante esos 5 o 10 minutos? Bueno, muy sencillo. Vas a hacer ejercicios de vocalización. Si no sabes lo que es un ejercicio de vocalización, estos son ejercicios que combinan vocales con consonantes y que preparan tu voz para el acto de cantar. Esto es muy, muy importante en el desarrollo de tu voz. Y me puedes decir, pero yo no tengo maestro. Bueno, si no tienes maestro de canto, no importa. Yo te voy a dar una rutina de vocalización completamente gratis al final de este video. Si te quedas, la puedes hacer y comenzar a trabajar tu voz, mira, en unos minutitos. Lo próximo es escoger melodías simples, ¿ok? La melodía es donde vive la letra de una canción. Cuando empieces a entrenar, busca una tonalidad cómoda que no sea ni muy alta ni muy grave. Busca que te quede en un registro cómodo y sobre todo que las notas estén bien cerca una de la otra. ¿Qué canción tú crees que es más difícil? Cumple años feliz, cumple años feliz, cumple años. Oh, ¿quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandoné? Si dijiste corazón partido, estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque cumpleaños feliz tiene una octava de distancia. Esto significa que la distancia entre las notas es muy amplio. Si yo me muevo del piano para que lo puedas ver, ¿ves qué grande? Es una octava completa de distancia. Sin embargo, corazón partido, las notas están muy cerca una de la otra. Mira. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir? Está en el mismo lugar y casi casi en la voz hablada. Lo próximo es que no tengas miedo a experimentar con tu voz. No tengas miedo a los sonidos que puedan salir de tu voz, que puedan parecer raros. Especialmente cuando haces vocalizaciones, te vamos a pedir cosas como... Estos sonidos pueden ser muy extraños porque no vemos la conexión de primera instancia a nuestras canciones. Pero esta experimentación vocal es necesaria para poder descubrir tu rango, para poder añadir distintos colores y posibilidades a tu voz. También te recomiendo que trates distintos estilos y géneros. A ver qué causan en ti. Ustedes no saben cuántos estudiantes yo he tenido que me dicen, no me sale el agudo, no me sale el agudo. Y les digo, imítate a un cantante de ópera y hacen... Y aunque no es el estilo que ellos quieren cantar al final del día como producto final, los lleva a encontrar una flexibilidad que los ayuda a alcanzar los agudos. Por eso no tengas miedo de tratar distintos estilos, aunque para ti parezca raro. Y una regla de oro es si no se siente bien, no está bien. Si intentas un ejercicio o experimentas con tu voz y duele, pica, raspa, molesta, detente, no está bien ejecutado. Si esto pasa, te vas a detener, vas a tomarte una pausa y vas a regresar más adelante y lo intentas con una estrategia diferente. Si quieres aprender un poquito más sobre cuidado de la voz, te voy a dejar un videito por aquí para que puedas aprender. Lo próximo es escuchar cantantes de alto rendimiento vocal. En esta era contamos con las reacciones en el internet y esto te puede ayudar mucho como cantante principiante porque vas a anotar un vocabulario que se repite. Voz de cabeza, voz de pecho, voz mixta y vas a comenzar a desarrollar el oído para distinguir estos sonidos. Lo próximo es que tú decides cuándo cantarás en público. Para mí como maestra, esto es uno de los momentos más especiales de todo principiante. La inocencia, la emoción de cantar en público debe ser una experiencia mágica, no traumática. Y te preguntarás, ¿cómo sé si estoy preparado para cantar en público? Bueno, mayormente esto se decide entre el maestro de canto y el estudiante, pero si no tienes maestro, no te preocupes, yo voy a hacer un video muy pronto y lo voy a poner por aquí cuando esté listo para que puedas saber cuáles son las señales que me dejan saber si estoy listo para cantar en público o no. Y aprovecho para decirte, para que no te pierdas ninguno de estos videos que estoy pensando subir, que te suscribas a este canal y le dejas la campanita para que te lleguen las notificaciones. Lo próximo es buscar ayuda. Los coaches y maestros de canto en línea son un gran recurso, pero definitivamente que un maestro de canto en persona, ya sea virtual o de manera física, y que sea un buen fit para ti, no tiene reemplazo. Si quieres llevar tu voz a otro nivel, busca un instructor que vaya de la mano contigo o busca un instructor que dé clases grupales de canto. Si no tienes maestro de canto y estás interesado en estudiar conmigo, yo mayormente hago clases grupales y algunas clases individuales, chequea la descripción para más detalles. Lo próximo es trabajar la afinación. Una voz bonita sin afinación, hay muchos problemas con eso, pero existen muchas cosas que puedes hacer para mejorar tu afinación sin necesidad de acudir a un maestro de canto inmediatamente o de tocar un instrumento musical o de tener la técnica perfecta. Así que pendiente porque también voy a estar subiendo un video solamente para afinar la voz. Lo último es que quiero que hagas un vision board del 2023. ¿Tú has visto en Instagram cómo hay personas que ponen fotitos y lo que quieren? Si quieren una casa, si quieren un auto, si quieren un perro. Lo ponen en un vision board. Bueno, quiero que hagas lo mismo, pero con tu voz. Y va a tener tres categorías. La primera categoría es cantantes que quiero estudiar este 2023. Cantantes que tú admiras. Lo segundo es qué metas técnico-vocales tengo con mi voz. Quiero que tengas metas muy específicas, como quiero cantar tal canción, quiero cantar frente a mi familia, encontrar un maestro, tomar talleres. Y tercero, vas a escoger canciones. Canciones que quieres cantar en este 2023. Siguiendo la regla de simples. Es muy importante que cuando hagas este vision board seas lo más específico posible. Cantar como Ariana Grande, cantar como Whitney Houston, son metas que pues son grandes. No es que no se pueda, pero son metas que son muy a largo plazo. Y puede que te desmotives si empiezas con una meta tan grande. Bueno, no se diga más. Ya tienes que irte a cantar porque la clase de canto está esperando por ti. Y no olvides de suscribirte para que te lleguen más videos como este y más clases de canto. ¡Chao!